Es una medida importante para nosotros, para los 5 millones de afiliados y para todos los familiares que nos preocupamos por los padres, por los abuelos y demás. A partir de ahora, a partir del 1 de marzo en realidad que se pone en marcha, todos nuestros afiliados van a tener la libertad de poder elegir con qué médico especialista tratarse y con qué centro de diagnóstico tratarse. Parece algo simple por ahí para el que no conoce el PAMI, pero la realidad es que en el PAMI, hasta ahora y hace 50 años, lo que sucedía era que vos te asignaban un médico o un centro donde tenías que atenderte y si te pasaba que no tenías turno, no podías hacer nada. No podías hacer nada. La noticia contempla y después lo desarrollamos, Luana, lo que estás diciendo, que ya no va a haber esas esperas de meses y meses que siempre se critican del PAMI. Sí, exactamente. Los turnos, la falta de turnos, la demora de turnos, los maltratos también y la peregrinación por encontrar un turno médico, tenía que ver con un sistema de asignación fija donde te imponían una persona, un médico, un profesional o un centro para tratarte, para consultarte por los chequeos de salud y no podías salir de ahí, quedabas rehén de esa situación. Ese sistema de asignación fija, hace 50 años funciona así y nosotros lo cambiamos por un sistema que lo que hace es valorizar la posibilidad de que nuestros afiliados elijan con qué médico quieren atenderse. Vamos a hacer un juego. Sos una jubilada que va hasta ayer al PAMI. ¿Cuál es el panorama? Imaginemos el diálogo que va a tener cuando va a pedir atención. Y después sos la jubilada del futuro que empieza hoy. Sí. Bueno, los que son afiliados del PAMI conocen, me deben estar escuchando y saben, deben sentir con la cabeza lo que voy a contar ahora, pero cuando vos te afiliás al PAMI se te asignaba, por ejemplo, un centro médico donde vos tenés todos los especialistas, el cardiólogo, el neurólogo, las especialidades médicas que te permite controlar tu salud. Y también los estudios, las resonancias magnéticas, la tomografía, las radiografías, todo lo que a vos te permite hacer los chequeos y el diagnóstico de cómo está tu salud. Lo que sucedía en el PAMI, y además esto también tiene que ver con la herencia de la gestión anterior, se combina con un sistema de financiamiento, el sistema capitado que tenía el PAMI el día que yo llegué, que era así. A los médicos, a los prestadores de PAMI se les pagaba una cantidad de dinero a principio de mes, una cápita. Atienda o no atienda. Si vos atendías mil personas o atendías una persona, el PAMI te pagaba igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parece que hacía el prestador o la clínica o el centro médico si a mí me pagan lo mismo por atender uno o atender a cien? Por supuesto, atendía uno. Entonces, lo que sucedía era las esperas, las demoras y personas. Hoy hacemos algo que es lógico, pero no funcionaba así. Le pagás al médico, se atiende. Si no atiende, no le pagás. Yo sé que suena que no es necesario decirlo porque uno dice, ¿pero cómo? ¿Le pagaban al médico si no atendía? Sí. El Estado había delegado la capacidad de poder controlar. Se le pagaba una suma fija de dinero a los médicos, atendieran uno o atendieran a cien pacientes. Es el sistema capitado. Y eso generaba que atendían poco y eso generaba entonces que los afiliados que querían tener un turno médico no lo tenían. Nosotros hicimos dos cosas. Primero, cambiamos la forma. Pagamos al que atiende. Al que no atiende, porque no quiero, porque se hace el vivo, que se vaya a su casa. Y los que quieren trabajar, y los que quieren atender, y los que quieren atender a nuestros jubilados, bueno, serán bienvenidos y serán además mejor remunerados. Porque nosotros estamos haciendo un refuerzo extraordinario en la inversión de salud con esta medida también. Quiero subrayar. Entonces, desde mañana, ¿qué? Desde mañana empieza... Primero de marzo. Primero de marzo. ¿Qué es lo que va a suceder? A partir del primero de marzo, cualquier persona que tenga un médico, un centro de salud, necesite un turno de cualquier chequeo de salud, y no tenga turno, y no consiga el turno, en vez de quedarse rehén de esa situación, va a ir a la cartilla médica, como cualquier prepaga o como cualquier obra social, va a buscar otro especialista, otro cardiólogo, otro médico, otro lugar donde atenderse, y va a sacar el turno en otro lugar. Se dan cuenta, Luana, que la promesa es muy grande, que están altamente expuestos a que esto no camine. ¿Están seguros del paso que dan, sobre todo del enfático anuncio que están haciendo? Bueno, obviamente que cambiar 50 años así de un tirón es un desafío enorme. Y obviamente que requerimos paciencia, porque el sistema de salud entero, 5 millones de afiliados tiene el PAMI. Nosotros verdaderamente hacemos un impacto en el sistema de salud muy grande, y por supuesto que si empezamos el primero de marzo, el 2 de marzo, no vamos a tener todo resuelto. Requerimos de paciencia, pero la verdad que hace dos años venimos trabajando en esto, lo venimos trabajando silenciosamente, pero con mucho esfuerzo. Iniciamos un camino, una decisión política, una inversión y una instrumentación de hacer algo muy importante, cambiar el organismo mirando a la gente. ¿Resistencias internas que puedan generar ese mínimo boicot de pereza que a veces se da cuando la gente se siente un poco atacada en derechos que se ha creado durante 50 años? Bueno, resistencias, intereses. Yo hace dos años que estoy en una lucha con intereses adentro del PAMI, digamos. La verdad que sin ir más lejos, probablemente mucho los ataques a mi vida personal que haya tenido en los últimos días, estén íntimamente relacionados a los intereses que nosotros movemos. Mirá, cuando yo llegué al PAMI, un pañal, el PAMI compra 13 millones de pañales por mes. Un pañal, el PAMI lo pagaba lo mismo que la farmacia que está enfrente de mi oficina, si vas a una farmacia de una cadena conocida de la capital federal, vas y decís, señor, me da un pañal, salía lo mismo que el PAMI pagaba los pañales y nosotros comprábamos 13 millones de pañales por mes. Se parece mucho a corrupción eso. Exactamente. La verdad es que nosotros hace dos años venimos haciendo cada negociación que hacemos con cada prestador y con cada laboratorio y con cada lugar a donde vamos lo hacemos con mucha dureza. Pero eso nos permitió a nosotros hoy tener los ahorros necesarios para hacer esta medida porque la verdad que generar las condiciones para poder hacer esto que no se hizo en 50 años es porque pudimos generar una administración saneada que nos permita afrontar eso. ¿Qué dicen los médicos? Los que ahora si no atienden, no cobran. ¿Pero qué pueden decir? ¿Qué imaginás? Con alguno habrás charlado, estos chequeos se hacen. ¿Qué te parece lo que vamos a implementar? ¿Qué han dicho? No, nosotros escuchamos a la gente y la gente decía, tengo que esperar un turno y no me dan turno. La verdad que mi trabajo, mi sueldo, mi trabajo, mis jefes son los jubilados. Entonces, los médicos, por supuesto, que hay infinidad de médicos que son... ¿Cuántos hay en el PAMI? Médicos de cabecera tenemos como 9.000, especialistas tenemos unos 28.000. Los números son infernales cuando hablas del PAMI, la verdad. Tenemos muchos prestadores y demás. Es una cantidad enorme. Pero tenemos 5 millones de afiliados que además los afiliados del PAMI consumen mucho más médicos que una persona joven que va al médico una vez cada tanto. Por si esto fuera poco, ¿conlleva algunas otras mejoras? Todo lo que anunciaron hoy, lo que van a poner en marcha. ¿Alguna que sea menor comparada con este intento de democratizar, podría decirse, de ser más amplia la cobertura del PAMI? Sí, además poner en valor la capacidad de elegir, porque es como una cosa que yo pueda elegir el médico con quien quiero tratarme. También eso es importante, ¿no? La libertad de poder elegir, por eso lo llamamos la libertad de poder elegir el programa, porque lo que es importante es poder decir quién querés que te atienda y no el médico que el PAMI te impuso.